Hoy en las finales, nuestros campeones ganarán 22.000 empiras en la competencia de Individual Varones y Parejas vs Parejas. A partir de este momento, Salvador nos presenta un derroche de conocimientos, alegría y entretenimiento, nuevos y variados juegos, una tarde para divertirse y pasarla en familia. ¡Bienvenidos a Xero Da Dinero! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Xero Da Dinero! Desde los Estudios Rosarios Agastuma de Ferrari, iniciamos un nuevo mes del año. Y hoy se definen los ganadores de Individual Varones y Parejas vs Parejas con 22.500 empiras en premios del Banco Atlántida. Hoy, tres juegos nuevos y muchos premios para público y para entregar los premios, aquí están las modelos de las tiendas Charly. ¡Gracias! 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 Y esta modelo de Nicaragua que se llama Jenny! Y ahora, mientras le presentamos al siguiente grupo de modelos de las tiendas Charly, vamos con el primer premio del programa. Un celular inteligente, un smartphone de Tigo. ¡Gracias! Contigo tienes smartphone prepago desde 999 lempiras, para que puedas WhatsAppear, Twitter y Facebookear todo lo que quieras, porque lo que pagas te lo llevas en saldo de internet. Recuerda que Contigo tiene los mejores smartphones a los mejores precios. ¡Sonríe! ¡Tienes Tigo! Ok, se gana el smartphone de Tigo la persona que me diga quiénes son los cantantes que cantan esta canción. Una canción que dice... Fuiste ave de paso y no sé por qué razón, me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te vi partir sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas cruces y que te sientas mujer solamente con rigo. Alejandro Fernández y Cristina Aguilera. ¡Eso! ¡Alejandro Fernández y Cristina Aguilera! La señorita se gana el celular smartphone de Tigo. Aquí está su smartphone de Tigo. Y ahora le damos la bienvenida al segundo grupo de modelos de las tiendas Charlie. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso, segundo grupo de modelos de las tiendas Charlie del programa de hoy! Les presento a las bellas modelos del programa de hoy Comenzando con esta modelo de Tegucigalpa Se llama Angélica Esta bella señorita debuta hoy en X0 Da dinero De Tegucigalpa se llama Andrea Y esta modelo de Santa Bárbara Malumi Y ahora en el escenario Las seis bellas modelos de las tiendas Del programa de hoy Las recibimos con un fuerte aplauso Seis modelos de las tiendas Charlie Bueno, los cabellos de las modelos de las tiendas Charlie Son preparados semana a semana Por Salas de Belleza Yvonne Salas de Belleza Yvonne se encuentran ubicadas En Boulevard La Hacienda, Tegucigalpa Teléfono 2235-4950 También Sala de Belleza Yvonne en Avenida La Paz Cerca de la Embajada Americana Teléfono 2221-0238 Y un Beauty Supply en el centro de Tegucigalpa Son casi 48 años De Sala de Belleza Yvonne cuidando los cabellos de la mujer catracha Nos vamos a ver que viene después de esta pausa Acompáñenme porque al regresar de estos consejos comerciales Viene esto Al regresar continúa X0 Da Dinero Reventando los precios altos Velocidad en la búsqueda en el diccionario Nos divertimos con el chinito del arroz Saludamos a la gente que nos mira en www.televicentro.hn en el mundo entero Y a los que nos ven en Canal 429 Telecentro por Direct TV Vamos con un premio por cortesía de los productos Zula Refresca tus momentos entre amigos con Malteada Zula Ya sea en cine, en el mall, en el colegio o a cualquier hora Deja que tus encuentros casuales se pongan buenísimos Y hoy, ¿Cómo está el ajite? Buenísimo con Malteada Zula Ok, vamos a regalar 400 en efectivo Más 250 en productos Zula A quien me diga el nombre de este programa de muñequitos Es locura, Frost No pretenderás decirme que tus manos están limpias de sangre Así Astro, hoy Blade, Blade El premio va para el baúl Nos vamos a continuación al escenario con el juego de la despensa familiar El juego de despensa familiar Visita su despensa familiar más cercana Y encuentra productos que contribuyen con el ahorro de su casa Mamá Lucha le está ganando la lucha a los precios altos Haga que su dinero rinda con la campeona de los precios bajos Los precios más bajos siempre, solo en despensa familiar Quien destruya más los precios altos de los demás supermercados Se va a ganar el premio mayor En despensa familiar Vamos Arrancan a golpear A destruir los precios altos A destruir los precios altos A convertirse en un superhéroe como Mamá Lucha Se necesita mucha fuerza para combatir los precios altos Se necesita fuerza para combatir los precios altos Con mucha fuerza Péguele a los precios altos que nos cobran en los demás supermercados Compren despensa familiar Así se golpean los precios altos Así se golpean los precios altos de los demás supermercados Estas doñas son asesinas de los precios altos Los precios más bajos siempre con Mamá Lucha Mamá Lucha le ganó la lucha A los precios altos Compre en despensa familiar Los precios bajos y Mamá Lucha vienen a tu rescate A ver quien destrozó más Ok Vamos a revisar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Bueno Esta La lucha Está entre esta y esta ¿Qué fue lo que le cortó? Le cortó la parte de la cabeza A los precios altos Y esta otra La descuartizó A ver ¿Qué dice el público? Esta Esta es la ganadora Ganadora Mamá Lucha ¿Qué opina usted? Venga Mamá Lucha Mire como hicieron con los precios altos Igual que usted Los destrozaron estas amas de casa Muy bien Señora No quisiera ser hijo tuyo Sos buena para pegar Ñe, Ñe, Ñe Precios altos Te mato, te mato Te mato Y tenemos premios para todas Se llevó la canasta grande Para usted una canasta también grande Quédensela Y otra canasta grande Despensa familiar Los precios más bajos siempre con la campeona Mamá Lucha Nos vamos a un premio para público cortesía de Pizza Hut Esperamos en Pizza Hut Para que disfrutes de una gran variedad de combos Además barra de ensaladas Pincho de pollo Lasaña bat Chilena Panina y calzone Con todo el refresco que quieras tomar Pizza Hut El gusto de estar juntos Se gana el premio la persona que me diga quiénes son estos dos cantantes No Son Yandel y el general Gadiel Yandel y el general Gadiel Ahí no estaba Wisin Así que el premio de Pizza Hut va para el baúl Vamos a continuación al juego de los útiles de Honduras Más concursos En útiles de Honduras es tiempo de ahorrar con las útiles ofertas de regreso a clase Y los mejores precios con la más amplia gama de productos De las reconocidas marcas Amigo Nacho Paper Make Clayola Pentel El Lider La Ruz Liquid Paper Expo Maped Y muchas más En las tiendas de útiles de Honduras Tenemos lista su lista con los útiles más útiles de la época escolar Y de cualquier temporada del año Hoy te regalamos la mochila marca Amigo Que es tu amigo Con cuadernos, plumas y mucho más Visita nuestras tiendas con horarios especiales por temporada escolar Recuerda, útiles de Honduras Siempre es donde tú estás Bueno, aquí tenemos la mochila La mochila Amigo Los cuadernos, los lápices Lápices de colores Sacapuntas Borrador Reglas Todo esto será Junto a la mochila Para quien me encuentre primero En el diccionario Entre estas dos señoritas Una se llama Isis Y la otra se llama Ana Busquen la palabra Guanábana Guanábanas Son muy ricas las Guanábanas ¿Le gusta la Guanábana? Me encanta Bueno, está en el diccionario la Guanábana Ya encontró la palabra Guanábana Rapidísimo La ganadora se llama Isis Ya ganó Ya ganó Ya ganó La Guanábana es el fruto del Guanábano De gran tamaño La ganadora de esta hermosa mochila Mira la hermosa mochila que se acaba de ganar Con los útiles escolares Le meto las reglas El sacapuntas Y el borrador Esta mochila de lujo Se la pone para ir al colegio O a la universidad La señorita que se ganó el premio De útiles de Honduras Vayan a comprar útiles de Honduras Los útiles que necesitan en esta época escolar Y en cualquier momento del año Y a continuación vamos a regalar 500 lempiras en efectivo Más 50 libras De la maseca maíz amarillo Les presentamos la nueva maseca maíz amarillo Especial para preparar tortillas Rosquillas Pastelitos Y otras frituras Maseca maíz amarillo Es 100% elaborada con maíz amarillo natural Búscala en sus presentaciones de 750 gramos y 2 libras De venta en supermercados y bodegas del país Maseca maíz amarillo Otro producto más de maseca El mejor maíz de esta tierra Se gana el premio La persona que me diga A quien estoy entrevistando Lo volveré Este es la canción La canción con la que se encendieron Las antorchas anoche En el festival Se llama ese cantante Diego Bertaguer Diego Bertaguer La señora se gana 500 lempiras Aquí están 500 lempiras en efectivo Señora 500 chuckellis en efectivo Más 50 libras de maseca maíz amarillo Y ahora Nos vamos al juego de arroz progreso Más concursos Con arroz progreso le queda más rico El arroz con pollo La paella El arroz con leche Y el arroz con frijoles Arroz progreso es también el favorito en Tegucigalpa Y el preferido en Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz progreso viene en el tamaño de tu conveniencia 350 gramos 1 libra 25 libras 1.75 kilos Y 8.75 kilos Queremos escuchar la opinión del experto en arroz Siga leyendo ¿Qué marca de arroz prefiere? Chinito Chinito que lee el arroz progreso Pero al arroz progreso Arroz progreso prefiere porque le recomienda Inténtelo blanco, limpio Yo prefiero al arroz progreso Bueno, escucharon los expertos Recomiendan el arroz progreso Porque es entero, blanco y tan limpio Que no necesita lavar Recuerde al arroz progreso Vamos ahora con la siguiente pareja ¿Quién es la locutora? Usted es la locutora, usted es la chinita Ok, locutora, vamos Queremos escuchar la opinión de un experto en arroz ¿Qué marca de arroz prefiere? Chinito que lee el arroz progreso Arroz progreso prefiere y por qué lo recomienda? Entelo, blanco, limpio Yo prefiero al arroz progreso Bueno, bueno, ya escucharon al experto Recomiendo el arroz progreso porque es entero, blanco y limpio Que no necesita lavar Recuerde al arroz progreso ¡Eso, China! Aquí está la pareja ganadora Recuerde al arroz progreso Así que se ganaron esta canasta de arroz progreso Arroz progreso Arroz progreso En este regreso a clases Ayuda a los tuyos a construir un mejor futuro Con Money Grammy Banco Azteca Envía y recibe dinero de forma rápida, fácil y segura con Money Gram Para que los tuyos puedan alcanzar sus sueños Tu dinero llega en solamente 10 minutos En Honduras el servicio de Money Gram está disponible en Banco Azteca Inclusive en las tiendas Electra Que para tu comodidad están abiertas todos los días del año De 8 de la mañana a 8 de la noche En este regreso a clases para enviar y recibir dinero Hazlo por Money Gram y Banco Azteca Y dales las herramientas que necesitan Para descubrir su potencial Money Gram, acercándote más Señoras y señores ¡Nos vamos a la pausa! ¡Que viene después de la pausa! ¡Aquí lo sabremos! Al regresar en Xero Suma más puntos ¡Aprenda la nueva forma de preparar frijolitos! Y sonría más no poder Con las penitencias aplicadas a nuestros concursantes Seguimos en Xero Y ahora vamos a regalar por cortesía de Agua Azul Agua Azul conoce tan de cerca a su gente Que por eso es la única agua purificada y certificada por la NSF Para asegurarle a usted y a su familia El valor de la pureza y la calidad Agua Azul Todo bien, todo azul ¿Se gana el premio que me diga cómo se llama esta novela? Por el mismo camino La prepago La prepago, la prepago La señorita se gana la licuadora Y las botellas de Agua Azul Que le entregan aquí abajo de mí Las modelos Premio de Agua Azul Vamos a continuación a ver Quien suma más puntos Con leche en polvo Ceteco Suma más puntos tomando leche Ceteco Por cada 10 empaques de la edición coleccionable de leche Ceteco Recorta la parte frontal Y preséntalos en los centros de canja autorizados Para llevarte gratis una cajita de leche Ceteco De la misma presentación Ceteco es parte de tu familia Leche Ceteco Una marca 100% hondureña Aquí tenemos 3 diferentes latas de leche Ceteco Empiece a tirar porque la más angosta La más chiquita Suma 100 puntos Metió 100 puntos Metió 100 puntos Ellen Hay otra de 50 Y la otra vale 25 La más ancha La boca más ancha Metió Otros 100 puntos Ha metido 200 Ellen Ellen ha metido Otra de 100 Nadie había metido tantos puntos Nadie lo había hecho como Ellen Y casi hace 400 Mire usted Las latas más difíciles Las más angostas Las que valen 100 Aquí tiene 100 Aquí tiene otro 100 Y los otros 100 Están en esta lata También Otros 100 puntos Así que en total Hizo 300 puntos Nadie había hecho tanto en la historia Lista Vamos a ver si superas los 300 puntos Lance La boca más ancha solo vale 25 puntos La boca intermedia vale 50 Que es esta Y en las que la metió Ellen vale 100 Que es esta Ahí mete 100 Ashley Ashley metió 100 Solo 100 metió Ashley Solo 100 metió Ashley Así que La ganadora del juego fue Helen Helen ¿Dónde vives? En Zambrano Zambrano Carretera al Norte Te vamos a entregar Los 500 lempiras en efectivo Por cortesía de leche en polvo seteco Y además 800 lempiras En leche en polvo seteco La leche que tomaba yo Y que sigo tomando ya grandote Un besito para Helen Buena puntería Y nos vamos A regalarle al público Los deliciosos embutidos europea Embutidos europea Justo lo que necesitas Si deseas preparar comidas prácticas y deliciosas Prefiere embutidos europea 47 años produciendo Hot dog Jamón de pollo Jamón prensado Salami ahumado Chuleta ahumada Mortadela europea Chorizo barbacoa Y muchos productos más Europea es una marca de generaciones Económica De riquísimo sabor Con el certificado internacional De calidad HACCP Nutritivo 100% hondureño Y 100% cocido Solo lo pones al microondas Y listo Embutidos europea De venta en todos los supermercados Y pulperías del país Vamos a regalar 600 lempiras Para que ustedes vayan a A reclamar Productos de embutidos europea A quien me diga una pregunta Sobre este gol de la selección Viene la pelota para Iván Guerrero Que se acerca Europea La modelo de tienda Charlie Le va a entregar al público Esta mortadela deliciosa Mortadela con chile De embutidos europea La rica mortadela De embutidos europea Y yo no me puedo quedar sin comer Yo quiero probar Yo quiero probar embutidos europea A ver modelo Aquí tenemos El chorizo cervecero Para comerlo con las rubias Y aquí está El jamón de pollo ¿Qué quiere usted modelo? Jamón de pollo Jamón de pollo A mí me gusta la cerveza Así que me voy a comer Este chorizo cervecero Rico Delicioso Por cualquier cosa Me voy a llevar también Un jamón de pollo Bueno Pero antes De seguir comiendo Vamos a ver Los ahorros De frijolitos El juego de frijolitos Que fácil es preparar Frijoles fritos Con frijolitos En una freidera Agrede frijolitos Mezcle con agua hirviendo Y sofría con un poco de manteca Puede agregarles El condimento que guste Y en unos pocos minutos Tendrá unos ricos frijoles Ya no tiene que pasar Largas horas Cociendo frijoles Y lo mejor Es que son muy económicos Ya que una bolsita Le rinde dos libras De ricos frijolitos Adquiérelos en pulperías Bodegas Supermercados O tu vanasupro Más cercano Ellas van a ser Catrachitas Pero Antes de eso Esta guapa Señorita Nos va a explicar Cómo se hacen Los frijolitos Primero Una freidera Con un poco de aceite Y Se va a echar Esta bolsa Que vale 18 lempiras En las pulperías Esta bolsa La vamos a echar aquí Miren Son los frijolitos instantáneos 18 lempiras Esta media libra Que trae esta bolsita Me va a producir Dos libras de frijoles Se les da vuelta En la freidera Por supuesto Tiene que estar La freidera Encima de una hornilla Y después Se le va a echar Agua caliente Pero ustedes Ya tienen hecho Sus frijolitos Y ya tienen hecho Tienen listo el queso Así que veamos Quien hace Más catrachitas Arrancan Arranque a hacer Catrachitas La competencia La gana Quien haga Más catrachitas La competencia La gana Quien hace Más catrachitas Ahora vamos a echar Agua caliente Agua caliente Más o menos Un minuto y medio Dos minutos Me demoro yo En hacer Los frijolitos Imagínense Yo a estas alturas Le echo Un poquito de cebolla Picada Y les echo También un poco de ajo ¿Qué les echa a usted? Chile dulce Cubitos Especias Al gusto de uno Al gusto de uno Bueno Como mi gusto Es buenísimo A mi me gustan Así como los tiene usted Ya casi los tiene listos Así que Vean ustedes Que rápido En tiempo real Usted está viendo Cómo se preparan Los frijolitos Y voy Voy a agarrar ya A probar Mis frijolitos Para no quemarme Los labios Modelo Véngase a comer Usted también Una A ver No me quemo Mmm Qué rico Final Ya acabo Contemos ¿Cuántas así son? Tres Seis Nueve Diez Once Doce Trece Trece Vamos con la otra La otra hizo Tres Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Empatadas Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece No hay ganadora Vamos a repartir el premio Dos cajas para cada una De las dos señoras Que hicieron las cuatro chitas Vamos Estas dos Para doña Yesenia Estas dos Para doña María Y esta Para el baúl Al final se lo gana Quien se gane El baúl Y ahora Le vamos a regalar al público Harina doña blanca La doña de las harinas Con harina doña blanca Preparo ricas y suaves tortillas de harina Panqueques Pasteles Galletas Y todas las delicias Que siempre me hacen quedar bien Por eso Es la doña de las harinas Encuentra ricas recetas En www.inza.hn O síguenos en facebook Y gana muchos premios Ok El premio De doña blanca Se lo gana La persona que me diga Como se llama El hombre que apareció en la novela La prepago recién Nadie sabe la respuesta La respuesta La respuesta es Bisael El premio de harina doña blanca Va para el baúl Y ahora Nos vamos al juego De ahorrando y ganando Con farmacias Farmacias Kielsa Ahorrando y ganando Con farmacias Kielsa Comprar medicamentos En Kielsa Te sale barato 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 Porque tiene el 40% De descuento Para tercera edad Y un 35% Para todo público Descuentos se aplican En todas las farmacias Kielsa A nivel nacional Al comprar con tu tarjeta Kielsa Cash Comprobado Comprar en Kielsa Te sale barato 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 Venga la primera persona Dele vuelta a la rueda A ver que le sale De penitencia En farmacias Kielsa Le sale Que declare su amor A la modelo A ver A ella le vas a declarar Tu amor Ay Ay Dale pues Me gustas Mirala a ella No amigo Me gustan sus ojos Solo los ojos No El ombligo No te gusta También No me gusta Se ganó la canasta De farmacias Kielsa Se ganó la canasta De farmacias Kielsa Viene ahora El siguiente concursante Dele vuelta a la rueda Dele vuelta a la rueda Y le sale Que emite un mono Hacele como mono Muy bien Te ganaste Vení para acá Te ganaste Te ganaste Una canasta Llena de productos 750 lempiras En productos De farmacias Kielsa Siguiente concursante Farmacias Kielsa 35% De descuento Para todo público Gaté y llore Como un bebé Gateando 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 Pero para acá Para acá Gatea para acá No, no No te vayas Dale Sin reírte Si te reís perdés Gaté y llore No ría No ría Eso Le ganaste una gift card De farmacias Kielsa Kielsa Dele vuelta a la rueda Ángela Gatea y llore Como bebé Sigan una gift card De farmacias Kielsa 250 lempiras Para reclamar Lo que quiera En farmacias Kielsa Dele vuelta a la rueda Marjorie Y le sale Una gift card Le salió una gift card De farmacias Kielsa Y en el siguiente concursante Dele vuelta a la rueda Servicio a domicilio Gratis Marcando el 822 07 mil Dale otra vez Los precios más bajos Están en Kielsa Siguiente concursante Dele vuelta a la rueda Que baile al ritmo Del DJ Música Muy bien hombre Se gana La última gift card De farmacias Kielsa 35% de descuento Para todo público Y 40% Para la tercera edad Además si pagas Con tu tarjeta De banco picosa Tienes un 10% De descuento adicional Y a continuación Le damos la bienvenida A X0 da dinero A Poyolandia A Poyolandia Déjeme contarle algo Como a ti te gusta Y lo mejor Desde 15 lempiras La pieza Recuerda El pollo frito Más rico Es el de Poyolandia Como a ti te gusta Por cortesía de Poyolandia Voy a regalar 600 lempiras En efectivo A la persona Que me diga Que equipo Es una pregunta De fútbol Que equipo Eliminó A Honduras De progreso En el repechaje De noviembre Del año pasado Allá arriba Real Sociedad Real Sociedad Correcto Real Sociedad Así que por cortesía De Poyolandia Te ganaste 600 lempiras En efectivo 100 lempiras Más 500 lempiras 600 lempiras Por cortesía De Poyolandia Y atención Vamos a irnos A la pausa comercial Pero Veamos Que viene Después de la pausa Al regresar En Xero Da Dinero Conoceremos El campeón De individual Barones Participa En la carrera Del saldo Y el divertido Baile Del pechugón Continúe Con nosotros Pollo frito Seguimos regalando En el programa Chris Brown Chris Brown Chris Brown Correcto Se llama Chris Brown Chris Brown Se ganó Se ganó Se ganó el premio Por cortesía De papel higiénico Rosal 300 lempiras 300 lempiras En efectivo 100 lempiras 200 Y 300 lempiras En efectivo Además Papel higiénico Para que te limpiés Toallas Para que no Tengas que lavar Trapos Señoras y señores En este momento Decisivo Vamos a ver Quien se gana La competencia Final De individual Barones Individual Barones Esta competencia De individual Barones Tiene premio Del Banco Atlántida Desde hace 25 años Vamos a tener Nuestras bodas De plata Aniversario De plata Por cierto Que Leonel Godoy Es sobreviviente De 1990 Cuando empezó El programa Son 7500 Para esta categoría 5000 Para el ganador Y 2500 Para el segundo lugar En caso Que se repite Un empate Los 7500 Lempiras Se van a entregar A partes iguales Entre los dos Concursantes Pero si hay Un ganador En este juego Entonces El ganador Se lleva 5000 Y el segundo lugar Se lleva 2500 Vamos a realizar Un sorteo Para ver a quien Le corresponde salir Vamos a ver Quien sacó La carta Más baja La carta Más baja La sacó El señor Gerardo Palacios Así que empieza Palacios En la marca X Y en la marca 0 Lo hace el señor Leonel Godoy Equipos y controles Distribuidor autorizado De bombas Myers Que le ofrece Excelentes promociones En los equipos De bombeo Myers Además Contamos con Los mejores precios En generadores Eléctricos Stemak De Brasil Y Power Source En gasolina O en diésel Alta calidad Y servicio Al mejor precio Solo en equipos Y controles Boulevard Morazante Cusigalpa Y Centro Comercial Uniplaza Juticalpa Liga Española Liga Española Dice la pregunta ¿Cuántos años Hacía Que el Atlético De Madrid No le ganaba Que no ganaba La Liga? 18 Correcta la respuesta 18 Desde la temporada 95-96 La marca 0 Perdón La marca X Al 3 Marca 0 Leonel Godoy Tema Liga Nacional En la 3 La pregunta De Liga Nacional Dice ¿Cuántos torneos De la Liga Nacional Jugó con el Motagua Dani Turcios? Solo jugó Un torneo Correcta la respuesta Solamente jugó Un torneo Y fue campeón Con el Motagua Dani Turcios La marca 0 Al 3 Turno para Gerardo Palacios Liga Nacional Liga Nacional Dice ¿Ante qué equipo Logró su primer triunfo Fuera de casa En la apertura 2014-2015 El Olimpia? Vida Correcta la respuesta Ante el Vida 4 por 2 2 2 La marca X En la posición Número 2 Así que hay dos marcas En línea Leonel Godoy Tema Mundiales de fútbol Dice la pregunta Anotador brasileño Contra Chile En Brasil 2014 David Luis Correcta la respuesta David Luis Le cierra Oportunidad para el señor Palacios Vida Italiana La pregunta sobre Liga Italiana ¿A qué equipo Eliminó La Fiorentina Para llegar a la final De la Copa Italia En febrero Del 2014 Roma No señor Vamos al público En la Curazao En la Curazao pueden comprar A través de internet Dile a tus familiares En Estados Unidos Que en la tienda virtual Que en la tienda virtual www.lacurazaoonline.com Desde cualquier parte del mundo Pueden comprar y regalarle a sus seres queridos Que viven en Honduras Además La Curazao te lo entrega en la puerta de tu casa Visita nuestra página www.lacurazaoonline.com Y conoce de los múltiples beneficios y promociones Que te ofrecemos www.lacurazaoonline.com La manera más fácil y segura Para comprar en la Curazao Cualquier hora Y desde cualquier lugar ¿Se ayuden? No señor En Milan La respuesta es Al Udinese Udinese El premio va para el baúl A partir de ese momento Si falla uno Conteste el otro La misma pregunta vale Para el señor Palacios En caso de que falle Godoy Dice Director técnico de Honduras En el premundial sub 20 de Trinidad Rumbo al Mundial de Egipto Emilio Mansor Correcta la respuesta Emilio Mansor Fútbol hondureño Fútbol hondureño Dice Equipo mexicano Que tuvo más hondureños en la historia Correcaminos Correcta la respuesta Correcaminos Zambular Richardson Smith César Obando Roberto Carlos Padilla Alex Pineda Chacón Carlos Pavón Y José García Tema Fútbol hondureño Pregunta de fútbol hondureño Atención Palacios Te cortan la cabeza Palacios Si falla Godoy Contesta Palacios Dígame los cinco hondureños Que han militado En el Wigan Maynard Figueroa Uno Wilson Palacios Dos Roger Espinosa Tres Juan Carlos García Cuatro Le falta uno Si contesta correctamente Lo estrangula Se acercan los cinco mil pesos Le falta uno Es Henry Thomas Lo estranguló Leonel Godoy Repite Después de dos empates Vibrantes Cuatro a cuatro Palacios Te felicito Porque sabes muchísimo Y no pensé Que ibas a ser Un rival De tanta jerarquía Frente a Leonel Godoy Que es un veterano De veinticinco años Así que Hoy Más adelante La entrega de los premios Cinco mil lempiras Del Banco Atlántida Para Leonel Godoy Y dos mil quinientos Para Gerardo Palacios De momento Endulce este momento Con Coca-Cola Felicidades Dos grandes conocedores Y nos vamos a regalarle Al público Por cortesía de Malteada Sula Refresca tus momentos Entre amigos Con Malteada Sula Ya sea en cine En el mall En el colegio O a cualquier hora Deja que tus encuentros Casales Se pongan buenísimos Y hoy ¿Cómo está la hit? Buenísimo Con Malteada Sula ¿Cómo se llama este muñequito? Solo es cuestión de tiempo Antes de que comencemos A sentir los efectos Del gas ¿Estaremos a salvo Arriba? La respuesta es Capitán Escarle Eso Capitán Escarlata La señorita Se gana Cuatrocientos lempiras En efectivo La señorita Se gana Cuatrocientos lempiras En efectivo Más doscientos cincuenta En producto Sula Cien lempiras Doscientos lempiras Trescientos lempiras Y cuatrocientos lempiras En efectivo Además Doscientos cincuenta En producto Sula Bien Nos vamos a continuación A la carrera Del saldo Tigo Carrera del saldo Tigo Contigo Tienes smartphone prepago Desde novecientos noventa y nueve lempiras Para que puedas Guasapear Twittear Y Facebookear Todo lo que quieras Porque lo que pagas Te lo llevas En saldo de internet Recuerda que contigo Tienes los mejores smartphones A los mejores precios Sonríe Tienes Tigo De los servicios de saldo Que le voy a pedir A Mayron Que va a empezar jugando Son Cómo se hace una llamada Por cobrar Y cómo Se hace Un prestamito Llamadas por cobrar Y prestamito Cronómetro en cero Corre tiempo Cómo se manda Un mensajito Por cobrar Y cómo se hace Un prestamito Servicios de saldo Que podes hacer Si no tenes saldo Gracias a Tigo Dije Prestamito Dije prestamito No dije llamadas Por cobrar Llamadas por cobrar Y prestamito Son las que dije Entonces metió Mensajito por cobrar Equivocó Busque prestamito Porque prestamito Es uno de los que cuenta Usted metió uno Que no le pedimos Se acabó el tiempo Yo pedí prestamito Y llamadas por cobrar Solamente puso Llamadas por cobrar Para hacer llamadas Por cobrar Hay que llamar Al asterisco 402 Y marcar el número De tu amigo Y habla Él puso mensajito Por cobrar No le pedí Mensajito por cobrar Y además lo puso Al revés Es envía mensajito Al código 402 Y El número De tu amigo Bueno vamos ahora Con el siguiente participante Vamos a recoger esto La siguiente participante ¿Dónde vive Doña María? Campo Cielo En la colonia Campo Cielo Escuche bien Lo que le voy A pedir Son dos servicios De saldo Los que quiero Uno es El servicio De prestallamadas Y el otro Regala mensajitos Prestallamadas Y regala mensajitos Cronómetro en cero Prestallamadas Y regala mensajitos Prestallamadas Y regala mensajitos El servicio De prestallamadas Y el servicio De regala mensajitos El servicio De regala mensajitos Regala mensajitos Regala mensajitos Regala mensajitos Ok Lo ha hecho En 39 segundos Lo ha hecho En 39 segundos Prestallamadas Se envía La palabra Llama Al código 711 Y regala mensajitos Se envía La palabra Mensajito Al código 327 Más el número De tu amigo Así que la ganadora Fue La señora María Le voy a entregar A don Mario 200 lempiras Para que recargue Su celular Por cortesía De Tigo 200 lempiras Para recargar Su celular Y a la señora Le damos Este celular De 1600 lempiras Celular smartphone Por cortesía De Tigo Bien Vamos a continuación A un premio Por cortesía De Banco Ficosa Banco Ficosa Pone sus servicios Financieros A disposición De nuestros compatriotas En el extranjero Si tiene familiares En Estados Unidos Diles que desde allá Pueden solicitar Su préstamo Para compra O mejora De vivienda De sus familiares Aquí en Honduras Solo Banco Ficosa Te brinda Los mejores servicios Bancarios Comprometidos A ser mejores Jugador Que capitaneó Más veces A Honduras En sus nueve juegos Mundialistas Adultos Cuatro Cuatro partidos ¿Cuáles fueron Los cuatro partidos? En términos generales Dígamelo así Con Nándome La respuesta De Noel Valladares Fue el capitán De Honduras En los tres partidos Del Mundial de Brasil Y fue capitán Contra Suiza En el partido final Del Mundial de Sudáfrica El premio va para el baúl Vamos a continuación A bailar Con pechugón Y pollo norteño Baila con pechugón Y pollo norteño Sea que te gusta El rico pollo guisado O el delicioso Pollo con tajadas Todos tienen en común El delicioso sabor De pollo norteño Porque el sabor De Honduras Está en mi gente Y el sabor De mi gente Está en casa Con pollo norteño Música Es la hora de almorzar Y un buen gusto Nos vamos a dar Es pollo norteño Lo más sabroso Y en toda Honduras Lo más delicioso Pollo frito Pollo en sopa Pollo en taquito Pollo norteño Es lo más rico Y blanquito Sin pollo No es hondureño Sin pollo No es almuerzo Y nunca falta El pollo norteño Jugoso, caliente Para el almuerzo De toda mi familia Pollo norteño El sabor de mi gente Hoy sí Ok, público Ustedes deciden Vamos a ir eliminando Por aplausos ¿A quién le gusta a él? Ella Eliminada Ella Eliminada Ella Eliminada Él Él Eliminado Ella Él Ok Quedan cuatro Música 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 Jugoso, caliente Y sabroso Para el almuerzo Hoy sí Es la hora de almorzar Y un buen gusto Nos vamos a dar Es pollo norteño Lo más sabroso Y en toda Honduras Lo más delicioso Pollo frito Pollo en sopa Pollo en taquito Pollo norteño Es lo más rico Y blanquito Sin pollo No es hondureño Sin pollo No es almuerzo Y nunca falta El pollo norteño Jugoso, caliente Y sabroso Para el almuerzo De toda mi familia Pollo norteño El sabor de mi gente Hoy sí Ok Vamos a ver Hay dos premios Uno de 600 Y uno de 200 ¿Quién cree que lo ganó ella? Eliminada ¿Quién cree que lo ganó él? ¿Quién cree que lo ganó él? ¿Y él? Eliminado Véngase a la final Música Es la hora de almorzar Y un buen gusto Nos vamos a dar Es pollo norteño Lo más sabroso Y en toda Honduras Lo más delicioso Pollo frito Pollo en sopa Pollo en taquito Pollo norteño Es lo más rico Y blanquito Sin pollo No es hondureño Sin pollo No es almuerzo Y nunca falta El pollo norteño Jugoso, caliente Y sabroso Para el almuerzo De toda mi familia Pollo norteño El sabor de mi gente A ver Primer lugar 600 lempiras Segundo lugar 200 lempiras Antonio ¿Quién cree que ganó Antonio? ¿Quién cree que ganó él? El ganador fue Pechugón Él Ganó Antonio Antonio 600 lempiras Para don Antonio Aquí están los 600 lempiras Que podés reclamar En la sala de venta De Pollo norteño El sabor de mi gente Y El segundo premio Para usted Por cortesía De Pollo norteño Y Pechugón ¿Quiere usted saber Lo que va a mirar Después de la pausa comercial? Acompáñeme Acompáñeme Porque El tele me muestra Lo que viene Al regresar ¿Quién ganará Los dólares En la remesa? ¿Quién tiene Mejor memoria? ¿Y quién podrá Ganar La difícil competencia De tenis? No se levante Xero Continúa Con mucho más O O O O O O O O O ¡Gracias! Continúa intentando Nosotros nunca nos cansamos Y si yo dijera Que nosotros nunca perdemos Siempre estás ayudando a que tu hijo nunca se rinda CEDEX también Nuevo CEDEX con poder acelerador Remueve las manchas más difíciles en el primer restriegue Nuevo CEDEX Invencible en las manchas más difíciles en el primer restriegue Un vaso de leche después de ejercitarte Hace que las fibras de tus músculos se regeneren Porque Leche Sula contiene vitamina B Que ayuda a mantener los músculos y articulaciones en excelente estado Nutriéndolos y fortaleciéndolos Tomas leche, tomas vida Sula, pura confianza Una nueva generación Escribe su nombre En la historia de nuestro fútbol Honduras celebra la clasificación A su sexto mundial Sub-20 La bandera de las cinco estrellas Estará en Nueva Zelanda Gracias muchachos Felicidades Selección Sub-20 Deportes Televisentro Patrocinador oficial del equipo de todos Seguimos en el Quisero de Dinero El programa de la solidaridad con el pueblo hondureño Que regala a continuación 400 lempiras en efectivo Más 250 en productos Sula Refresca tus momentos entre amigos Con Malteada Sula Ya sea en el cine En el mall En el colegio O a cualquier hora Deja que tus encuentros casuales Se pongan buenísimos Y hoy ¿Cómo está la JIT? Buenísimo Con Malteada Sula Se gana el premio Quien me diga el nombre De este programa de muñecos Ariel La Sirenita La Sirenita Se llama La Sirenita 100 lempiras 200 lempiras 300 lempiras 400 lempiras Además La modelo de las tiendas Charlie Trae una canasta con 250 lempiras En productos Sula Y ahora Regresamos al escenario Para las remesas Del Banco Atlántida Las remesas de Banco Atlántida Reclama tu remesa Money Grand En Banco Atlántida Que cuenta con más de 182 agencias A nivel nacional Y con horario extendido Todos los días Hasta las 7 pm En las agencias De centros comerciales Remesas Atlántida Más conveniente Fácil y seguro Número 3 El número 3 En el número 3 Dice Que si tenés una libreta De remesas En el Banco Atlántida Te dan gratis 5 transacciones De retiro mensual Con la tarjeta De débito En los cajeros automáticos Del Banco Atlántida Doña Digna ¿Qué número quiere? 11 Número 11 En la número 11 Dice Que hay cobertura En los 18 departamentos O sea que te pueden enviar Tu dinero A cualquiera De las ciudades De los 18 departamentos De Honduras Ronnie ¿Cuál quiere? 6 En la número 6 A ver si están los 50 dólares Si tenés libreta De remesas En el Banco Atlántida Te dan un seguro Contrarrobo de cajera Automático Hasta por un monto máximo De 200 dólares Nadia El 5 Número 5 De esta vamos El número 5 Y sale que Si tenés libreta De remesas Te dan una tarjeta De débito De uso local E internacional Walter 12 12 Posición número 12 En la 12 ¡Ganaste! Otra ventaja De tener una libreta De remesas En el Banco Atlántida Te dan gratis Dos consultas Al mes En clínicas privadas Te dan También La posibilidad De recibir el dinero En lempiras O en dólares Una tarjeta Gratuita Para que la uses En las tiendas ¿Dónde vivís Walter? La 14 de febrero 14 de febrero En la colonia Del amor Y la amistad Sabía ¿Verdad? Te ganaste 50 dólares ¿Sabes cuánto es En lempiras Esto? No es ¿Sabes? Te lo cambio Cambiémoslo Este es de 50 Y vos me das 50 No No querés cambio Ah pues Te voy a dar 500 Lo cambiamos por 500 Ahí tenés Más de mil Ahí son más de mil Lempiras Lo que te acabas de ganar Así que Yo solo quería Saber si me hacías el cambio Pero yo no te iba a hacer el cambio Gracias Felicidades Walter Ok Nos vamos a continuación A regalar Arroz Progreso Con Arroz Progreso Le queda más rico El arroz con pollo La paella El arroz con leche Y el arroz con frijoles Arroz Progreso Ya es también el favorito En Teucigalpa Y el preferido En Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz Progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia 350 gramos Una libra 25 libras 1.75 kilos Y 8.75 kilos ¿Nombre de esta novela? Sí Pero callar Ya no puedo Duelo de pasiones Duelo de pasiones Ahí está la ganadora Duelo de pasiones La señorita se ganó Una canasta de Aló Progreso Arroz Progreso Volvemos Al escenario Para la memoria De Tropicón De almacenes Tropicaz La memoria De Tropicón En este 2015 Comparte más Con almacenes Tropicaz Aprovecha para comprar Con tu Tropicón Y disfruta Con toda tu familia Porque Tropicón Te ofrece más créditos Sin complicaciones Más ofertas Más descuentos Y más precios Bajitos Almacenes Tropicaz Siempre te da más Tenemos a la primera Participante Vamos a ver Si usted encuentra Un microondas De los que venden En almacenes Tropicaz ¿Dónde cree usted Que está El microondas? Vamos a destapar Si ahí está El microondas Ahí hay un mueble De cocina O comedor Siga buscando El microondas A ver Si está ahí El microondas No Ese es un ropero Un mueble Para dormitorio Última oportunidad Para encontrar El microondas ¿Dónde está El microondas? Este es un centro De entretenimiento Así que se equivocó En sus tres intentos Venga la segunda persona Que busca En almacenes Tropicaz Encontrar El premio Señorita Dígame ¿Dónde Se encuentra Una lavadora? Buscamos una lavadora De las que venden En almacenes Tropicaz Lavadora Litera Sigamos buscando La lavadora Que venden En almacenes Tropicaz ¿En cuál? La cinco Cinco No Tampoco está ahí Última oportunidad ¿Dónde está? En la nueve A ver si es cierto No Así que falló Sus tres intentos Hasta el momento Nadie le ha pegado Última concursante A ver si usted Señorita Me dice Dónde está el microondas Dígame ¿Dónde está el microondas? Lavadora ¿Dónde está el microondas? Aquí Microondas Litera Última oportunidad Si usted falla El premio De almacenes Tropicaz Se va para el baúl Vamos En la primera Dice Cama matrimonial ¿Dónde estaba El microondas? Aquí estaba el microondas Aquí estaba el microondas Así que Ninguno de los tres Pudo ganar Y El ventilador De almacenes Tropicaz Se va para el baúl Y será premio De nuestro baúl De hoy Vamos a continuación A regalarle al público Una hermosa cartera De las tiendas Charlie En Charlie tenemos Las prendas femeninas Más modernas Que se están usando En el mundo entero Encontrarás nuevos vestuarios Todas las semanas Charlie Una propuesta de moda Se gana el premio De tiendas Charlie La persona que me diga El nombre de la mujer Que acaba de aparecer En la novela Duelo de pasiones Soledad Soledad Correcto Soledad El niño se gana La cartera En este mes del amor Regalásela A tu mamá Una hermosa cartera Que también te puede servir A vos O a una hermanita De mochila Por cortesía De tiendas Charlie Vamos a continuación Al tenis De harina de maíz Maseca Maíz amarillo El juego de maseca Les presentamos La nueva maseca Maíz amarillo Especial para preparar Tortillas Rosquillas Pastelitos Y otras frituras Maseca maíz amarillo Es 100% La horada Con maíz amarillo natural Búscala en sus presentaciones De 750 gramos Y 2 libras De venta en supermercados Y bodegas del país Maseca maíz amarillo Otro producto más de maseca El mejor maíz De esta tierra Las tortillas Que se hacen con Harina de maíz Maseca De puro maíz amarillo De maíz amarillo Que es esta bolsa Que la venden En todas las pulperías Y supermercados Se llama maseca maíz amarillo Y le va a dar a probar Aquí a la muchacha Para que coman Aquí tenemos un rico queso Entonces Esas tortillas Que usted acaba de hacer Le damos una a esta modelo Y esta otra Se la damos A la otra modelo Para que prueben Para que prueben La rica Harina de maíz Maseca amarillo Y a mi no me quiere dar A mi no me vas a dar Yo que como con vos Todos los domingos Aquí esta Maseca Uy que caliente Las acabas de hacer Si claro Ok Vamos ahora A saludar A Masequín Bienvenido Masequín La mascota De Maseca Los participantes son Doña Jessy Y Don Olman Va a empezar Jessy Vamos a ver Quien mete más Bolas Para ganarse 500 lempiras en efectivo Más 50 libras De harina de maíz Maseca maíz amarillo Empieza la señorita Uy una Que rica esta Uy Muestras tortillas Son bien ricas Uy Mmm Que rica La tortilla Hecha con maíz amarillo De Maseca Solamente metiste una Y ahora le toca A Olman Vamos Olman Dele Está bien rica Mi tortilla Tortillas hechas Con maíz amarillo Vamos Uy Olman Si así sos Con tu mujer Va a quedar Difícil Que quede embarazada Dale Metió Se picó Y la metió Vamos Vamos Uno a uno Terminó el partido Por lo tanto Empatados Uno por uno Venga Masequén De su vuelta ¿Dónde vive Olman? Eh Reparto ¿Te reparte por arriba O por abajo? Por arriba Uy 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 50 lempiras 150 250 Y 10 Bolsas De harina De maíz Maseca Maíz amarillo Y para su rival Jessy 50 150 250 Y Estas 10 Bolsas De 2 libras De harina De maíz Maseca Maíz amarillo Gracias Vamos a participar Muy pronto En San Pedro La clínica Oftalmológica De mayor tradición En Honduras Clínica Odenas Rala Te ofrece Cirugía moderna De catarata Cirugía plástica De párpados Diagnóstico Y tratamiento Y tratamiento oftalmico Teléfono 2239 6233 Clínica Odenas Rala Oftalmólogos Desde 1960 Y con las dos bellezas De maseca Y junto a masequín Ay que ganas de morder de nuevo Voy a volver a morder Voy a volver a morder Mi harina Esta tortilla hecha con harina De maíz amarillo De maseca No le cambies Al regresar Agilidad en el péndulo Deshojamos girasoles Y buscamos las palabras En la sopa de letras Continuamos Seguimos en Xero Y a continuación Vamos a regalar 800 lempiras En Leche Ceteco Por cada 10 empaques De la edición coleccionable De Leche Ceteco Recorta la parte frontal Y preséntalos En los centros De canja autorizados Para llevarte gratis Una cajita de Leche Ceteco De la misma presentación Ceteco Es parte de tu familia Leche Ceteco Una marca 100% hondureña ¿A quién estoy entrevistando En estas imágenes? No extraño tu cabello De la novela Y chinos Pero igual Gracias por venir En nombre de todos los niños Y toda la gente Paola Paola qué? Me acuerdo de la primera Dale pues te damos el premio Paola Núñez Paola Núñez Te ganaste 800 lempiras En Leche Ceteco Leche en polvo Ceteco Y ahora Nos vamos Al juego De Pizza Hut Más concursos Te esperamos en Pizza Hut Para que disfrutes De una gran variedad De combos Además Barra de ensaladas Pinchos de pollo Lasaña Bite Chilena Panini Y calzone Con todo el refresco Que quieras tomar Pizza Hut El gusto de estar juntos Don José Tiene 6 globos En frente Para reventar Y lo mismo Tiene Don Elmer Arranca la competencia ¿Quién los revienta primero? A ver ¿Quién los revienta primero? Colúmpiense Colúmpiense Sin tocar el piso Sin tocar el piso Sin tocar el piso Le falta uno El ganador Camisa cuadriculada José Le van a entregar el premio 200, 400, 600 y 800 lempiras Para ir a consumir A los restaurantes De Pizza Hut En cualquier parte de Honduras Volvemos al público Para regalar 400 lempiras en efectivo Más 250 En productos Zula Mejora tu tránsito intestinal Tomando dos vasos diarios De leche Zula descremada Mantén una alimentación saludable Y haz ejercicio Compruébalo Zula Pura confianza Se gana el premio A la persona que me diga Cómo se llama este programa De muñequitos Sin pelear Somos diplomáticos Si El premio va para el baúl El juego de Clover Miles de hondureños Se beneficiaron Con las becas Clover Brand 2014 Y muy pronto Estaremos transformando La educación de Honduras Una vez más Con las becas Clover Brand 2015 Y usted Ya empezó a guardar Sus empaques De Clover Brand Y Campo Fresco Recuerde Muy pronto Estaremos transformando La educación de Honduras Una vez más Con las becas Clover Brand 2015 ¿Listas? Arranca el juego Arranca a deshojar El girasol Y a ganar Con aceite de girasol Aceite vegetal Aceite vegetal Girasol Aceite de girasol De Clover ¿Sabe cuántas buenas Tiene? ¿Sabe cuántas buenas tiene? Ok Usted las sacó todas Parece que no entendió Lo que le dije Vamos a ver Vamos a ver Estas sacó todas Las vamos a mostrar aquí Vitamina E Cero carbohidratos Son las ventajas De la que tiene Este producto Que tiene El aceite vegetal Clover Con girasol Viene enriquecido Con omega 3, 6 y 9 Tiene cero grasas Francénicas Y tiene Una gran ventaja Sin colesterol Cinco buenas Y seis malas Total Menos uno Vamos a ver Que hizo la otra señorita La otra señorita Tiene Sin colesterol Que es una ventaja Del aceite de Clover Girasol Tiene omega 3, 6 y 9 Que es buenísimo Para el corazón Enriquecido con vitamina E No tiene grasas transgénicas Que obstruyen las venas Y cero carbohidratos Solamente tiene Una mala Y cinco buenas Por lo tanto La ganadora Fue Tania Ya ganó Ya ganó Ya ganó Recuerde Mucha gente se muere Porque cocina Con productos Que tienen Grasas transgénicas Y que no están Enriquecidos Con vitaminas Por lo tanto Le recomiendo El aceite vegetal Con girasol De Clover Se ganó La gigantesca canasta Y usted se gana También una canasta Para el segundo lugar Vamos a Vamos a A regalarle al público Por cortesía De farmacias Kielsa Comprar medicamentos En Kielsa Te sale barato 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 Porque tiene El 40% De descuento Para tercera edad Y un 35% Para todo público Descuentos Se aplican En todas las farmacias Kielsa A nivel nacional Al comprar Con tu tarjeta Kielsa Cash Comprobado Comprar en Kielsa Te sale Barato 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 Se gana el premio La persona que me diga Cómo se llama este artista Chayán 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 La señora recibe Su premio Por cortesía De farmacias Kielsa Y nos vamos A continuación Al juego De misopita De letras De campo fresco Misopita De letras Campo fresco Si están cansados Reanímense Con la nueva Misopita Instantánea Campo fresco Tan abundante Como deliciosa Para el almuerzo De los muchachos O para una pausa En el día Nada mejor Que la nueva Y sabrosa Misopita Instantánea Campo fresco Deleítate Con Misopita Instantánea Campo fresco Que viene Con abundantes Tallarines Y frescos Vegetales En tres sabores Pollo Res Y camarón Campo fresco Sabor Como a ti te gusta Tienen que encontrar Estas palabras Que están escondidas En Misopita En Misopita De Letras Almuerzo Sabor Camarón Risas Y jóvenes Listas Usted en esta pizarra Y la señora Pilar En la otra Corre tiempo Misopita De Letras Campo fresco Vamos a ver Vamos a ver una cámara Para mostrarles Las variedades De Misopita Aquí tengo La sopita Con camarones Misopita Campo fresco Sabor a res Misopita Campo fresco Sabor a pollo Los tres sabores De Misopita Campo fresco Disfruta Como a ti te gusta Con Misopita Campo fresco El sabor El sabor Que se disfruta Sabor Como a ti te gusta Misopita Campo fresco Misopita De Letras Se acabó el tiempo Vamos a ver Cuántas se encontró Aquí encontró La palabra camarón Encontró también La palabra Risa Risas Faltó aquí la S Y encontró La palabra Almuerzo Vamos a ver Cuál le faltó Le faltó sabor Está aquí Le faltó también La palabra Jóvenes Que está al revés En horizontal La palabra Jóvenes Esas son Una, dos, tres, cuatro Y cinco Así que Tuvo tres buenas Y acá tenemos La palabra camarón La palabra almuerzo Y la palabra Jóvenes O sea que Ella hizo tres Y ella hizo tres El partido finaliza Empatado Y vamos a repartir Las canastas Por cortesía De Misopita Campo fresco Como hay canasta Para primer lugar Y para segundo lugar Entonces Ustedes Van a sacar Los productos Y van a repartírselo En igualdad Lo mismo para cada una Gracias por participar Sigan consumiendo Sopita Misopita Campo fresco Vamos a ver Con qué regresamos Después de esa pausa comercial Tendremos Estos juegos Estás con Xero Da dinero A continuación En Cesta y Gana Consula Las Maxi Olimpiadas Continuamos Continuamos Y ahora Vamos a regalar Por cortesía De los frijoles Instantáneos Frijolitos Que fácil es preparar Frijoles fritos Con frijolitos En una freidera Agregue frijolitos Mezcle con agua hirviendo Y sofría Con un poco de manteca Puede agregarles El condimento que guste Y en unos pocos minutos Tendrá unos ricos frijoles Ya no tiene que pasar Largas horas Cocinando frijoles Y lo mejor Es que son muy económicos Ya que una bolsita Le rinde dos libras De ricos frijolitos Adquieros en pulperías Bodegas Supermercados O tubanasupro Más cercano Ok Se gana el premio La persona que me diga Cómo se llama esta novela Y la rosa que adornaba Eva Luna Eva Luna Correcto Se llama Eva Luna El joven se gana el premio Por cortesía De los frijoles instantáneos Frijolitos Que se hacen En apenas un minuto Y medio Vamos a continuación Con el siguiente juego Que se llama El juego de Zula Va a comenzar tirando La señora Katherine Y aquí le damos La bienvenida A Zulita La mascota De los productos Zula Vamos Primer lanzamiento No falla Vamos al segundo lanzamiento Lo mete Ha metido dos Ha metido uno Ha metido uno de cuatro Ha metido uno de cuatro intentos Ha metido dos De cinco intentos Ha metido dos De seis intentos Ha metido dos De siete intentos Ha metido dos De ocho intentos Ha metido dos Ha metido tres De nueve intentos Cuatro de diez Cuatro de diez intentos Antes de saludar A la siguiente concursante Vamos con la modelos Vamos a probar ¿Cuál le gusta a usted? La malteadita de vainilla La de chocolate O la de fresa La de vainilla Vainilla La modelo está tomando La de chocolate Y yo me voy a tomar También una de chocolate O mejor una de fresa Sáquenle el palito A una de fresa Para que todos estemos tomando Un sabor diferente Zulita Le está soplando ¿Qué le está soplando? Zulita Dale Zulema A ver cuánta mete usted Zulema mete la primera La falla La segunda La mete En tres tiros Ha metido una En cuatro tiros Dos En cinco tiros Tres En seis tiros Tres En siete tiros Cuatro En ocho tiros Cuatro En nueve tiros Cuatro En diez tiros Cinco La ganadora Fue Zulema Mi malteadita Rica Que más rica La de fresa Muy rica Espérate Que quiero terminar Mi malteada Me debería regalar Unas para llevar Se ganó Por cortesía De la Zula 500 lempiras En efectivo Aquí están 500 lempiras En efectivo Y 250 En producto Zula Gracias Zulita Nos vamos A regalar A continuación Un celular Smartphone De Tigo Contigo tienes Smartphone prepago Desde 999 lempiras Para que pueda Guasapear Tweetear Y Facebookear Todo lo que quieras Porque lo que pagas Te lo llevas En saldo de internet Recuerda que contigo Tiene los mejores Smartphone A los mejores precios Sonríe Tienes Tigo Como se llama El cantante Y como se llama La canción Joy Montana único Correcto Joy Montana único Aquí está la ganadora Del celular Smartphone Teléfono inteligente De Tigo Vamos a continuación Al juego De jabón Mister Max El juego De Mister Max Jabón Mister Max Sistema total De limpieza Un jabón Especializado Para cada necesidad De lavado Mister Max Neutralizador De olores Para prendas Expuestas a mucho sudor Y malos olores Para las manchas Más rebeldes Como la grasa Mister Max Potenciadores de limpieza Para facilitarle el planchado Mister Max Con suavizante Maxitel Para que todas sus prendas Queden suaves Y con una deliciosa fragancia Y para cuidar los colores De su ropa Y lograr los blancos Más resplandecientes Mister Max Con activadores Aquí tenemos Los cuatro compartimientos Según el jabón Este por ejemplo Es el jabón Barra verde Para las prendas Que tienen Mucha grasa Manchas difíciles Arranque Vamos Lanza la verde Y la mete Ese es un punto a favor Ahora busca La de activadores Para que Las blancas Queden más blancas Las ropas blancas Queden más blancas Y no se destiñan Ahí está la de los activadores La metió en los activadores Ahora busca La de la ropa Juca La ropa maloliente Calzoncillos Y calcetines Y no logra meter Esa es En los activadores Y no logra meterla La verde Para la ropa Con grasa O con manchas difíciles Esta es para los activadores Y la mete Para que la ropa No se le destiña Ropa Juca No entró La vuelve a tirar Y tampoco Vamos Ropa Con manchas de grasa Ropa delicada Barra blanca Ropa delicada Barra blanca Ropa de vestir Delicada Activadores Está cansada Doña Elsa La veo que ya pega Vamos Ropa con grasa Dele Elsa Ropa delicada Ahí La metió Vamos Vamos Ropa delicada Ropa con grasa La metió Ropa con grasa La metió No esa no Esa ya la metió Ropa delicada Elsa Muy bien Elsa Le palpita el corazón Alguien que la atienda Venga la siguiente participante Vamos a contar Una buena Dos buenas Tres buenas Cuatro buenas Cinco buenas Seis Siete Ocho Nueve Buena Doña Luz Lista Vamos a ver Si usted supera las nueve Que hizo Doña Elsa Vamos Empiece a tirar Esa es para la ropa Muy bien La ropa maloliente Calzoncillos y calcetines Jucos Muy bien Activadores Esa Ojo Esa es para la ropa delicada Aquí Ahí la metió Ropa delicada Ahí la metió Ropa maloliente Uy la metió en la de los activadores Maloliente Calzoncillos Jucos Con lo de la santidad Vamos Uy Esta es la ropa con grasa Barra verde La barra más agresiva Uy se le salió Activadores Bien Activadores Bien Activadores Se le devolvió Activadores La metió Delicada Uy Bueno vamos a contar Una Dos Tres buenas Cuatro buenas En activadores Barra azul Para reafirmar los colores Solo una aquí Dos Cuatro y dos Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Ganó Doña Luz Ya ganó Ya ganó Venga Doña Luz Ya ganó Doña Luz Se lleva Esta canasta Llena de productos De jabón Mister Max Gracias por participar Y la canasta Del segundo lugar Es para Doña Elsa Gracias Doña Elsa Por participar En esta competencia Recuerde Mister Max Tiene un jabón Para cada necesidad El más noble Es la barra blanca Y la más agresiva Es la barra verde Atención Vamos con un premio Por cortesía De Banco Ficosa Banco Ficosa Pone sus servicios Financieros A disposición De nuestros compatriotas En el extranjero Si tiene familiares En Estados Unidos Diles que desde allá Pueden solicitar Su préstamo Para compra O mejora De vivienda De sus familiares Aquí en Honduras Solo Banco Ficosa Te brinda Los mejores servicios Bancarios Comprometidos A ser mejores Se gana el premio La persona que me conteste Una pregunta Se gana la camisa De la selección La persona que me conteste Una pregunta Sobre la selección Sobre este gol De la selección Para su compañero El número 3 Figueroa Figueroa Marcado por Bradley La tiene Figueroa Buen pase Peligro de gol Atención Viene el gol 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 Peligro de gol Golazo 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 Gol de Honduras Gol de Honduras Gol de Honduras Gol de Honduras Jerry Benson Sí señor Clavó la pelota En el fondo De la valla ¿Quién le da el pase Al anotador del gol? Bonier García Bonier García Bonier García El señor se gana La camisa de la selección Por cortesía del Banco Ficosa La modelo de la tienda Charly entrega La camisa de la selección Por cortesía del Banco Ficosa Vamos a continuación Al juego de las recetas De harina doña blanca Las recetas De doña blanca Con harina doña blanca Preparo ricas Y suaves tortillas De harina Panqueques Pasteles Galletas Y todas las delicias Que siempre me hacen Quedar bien Por eso es la doña De las harinas Encuentra ricas recetas En www.inza.hn O síguenos En facebook Y gana muchos premios Usted nos trae hoy ¿Qué cosa? Pan de coco Pan de coco Pan de coco Bueno Prueba el pan de coco Rico el pan de coco Le echaste bastante coco Pero lo principal Es Harina doña blanca Harina doña blanca Bueno Ustedes cuatro señoras Acompáñenme Para que cada una de ustedes Venga Me haga la receta Venga por aquí Empújala Reempújala Venga Usted hágame la receta De los deditos Con queso Usted La receta del pan de coco Que me acabo de comer Haga la receta De los pastelitos De piña Y usted La receta de las tortillas Para baleada Vamos Todos tienen harina Doña blanca ¿Cuáles son Los otros ingredientes? Prepara tu mejor receta Con harina doña blanca Se pueden hacer panqueques Se pueden hacer donas Peditos de queso Pan de coco Pastelitos de piña Pastelitos de carne Pastelitos de queso Baleadas Tantas delicias Con harina doña blanca Que es La doña de las harinas Ya terminó la señorita Ok Vamos a revisar Los ingredientes Que colocaron Estas amas de casa Para hacer Estas delicias Que se preparan Con doña blanca La doña de las harinas Comencemos con baleadas Harina doña blanca Agua Sal Manteca Soda Perfecto Todas Vamos ahora Con los pastelitos de piña Harina doña blanca Jalea de piña Ahí está Se ocupa Manteca Soda Sal Agua Quita el azúcar Hizo 4 de 6 Vamos con El pan de coco Harina doña blanca Levadura Coco Manteca Sal Agua Azúcar No se ocupa soda 3 de 6 Y los deditos de queso Harina doña blanca Mantequilla Mantequilla Queso Manteca Soda Y agua La sal no Hizo 3 de 6 Ok 3 de 6 50% 50% 66% Y la que lo hizo Perfecto La más joven De todas La que hizo Las tortillas Para baleadas Se gana el premio Carolina ¿Cuántos años tiene Carolina? 20 20 años ¿Cuántos hijos? Uno Solamente uno Señorita Está bien ¿Cómo se hace El pan de coco? ¿Cómo se hace? Harina doña blanca Coco Soda Agua Margarina Sal y azúcar Perfecto Bueno Le entregamos 100 libras De harina doña blanca La doña de las harinas Acompañamos a esta señorita Porque ella no puede con todo Y nos vamos a ver A la televisión Que viene después De estos consejos comerciales Ya regresamos Al regresar En Seguimos en X0 Da Dinero Y vamos a continuación Con un premio Por cortesía De Útiles de Honduras Útiles de Honduras Es tiempo de ahorrar Con las útiles Ofertas de regreso a clase Y los mejores precios Con la más amplia Gama de productos De las recomendadas Marcas Amigo Nacho Paper Mate La Yola Pentel El Lider Larousse Liquid Paper Expot Maped Y muchas más En las tiendas De útiles de Honduras Tenemos lista Su lista Con los útiles Más útiles De la época Escolar Y de cualquier Temporada del año Hoy te regalamos La mochila Marca Amigo Que es tu amigo Con cuadernos Plumas Y mucho más Visita nuestras tiendas Con horarios especiales Por temporada escolar Recuerda Útiles de Honduras Siempre donde tú estás Se gana el premio Una mochila Solo la mochila Vale como 600 lempiras Es una mochila Muy bonita Y además con cuadernos Y otros útiles escolares De útiles de Honduras Todo eso será Para esta persona Si acaso escribe bien La palabra Embovedar 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 Es meter las cosas En una bóveda Embovedar 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 Correcto M antes de la b Después una b dental Embovedar Correcta la respuesta Se ganó la mochila Llena de cuadernos Y útiles escolares De útiles de Honduras Ahí está el premio De útiles de Honduras Vamos a continuación Al juego de Coca-Cola El juego de Coca-Cola Tus comidas se disfrutan más Con una Coca-Cola en la mesa Continúa compartiendo Momentos alegres Con tu familia Con Coca-Cola Vive momentos únicos Y felices Destapa la felicidad Este es el juego De Coca-Cola Bucket Challenge Tenemos a Ariel Tiene los ojos cerrados Ariel Tiene los ojos tapados Y tenemos a Christian Primero Durante 30 segundos Va a jugar Ariel Usted se puede quitar Si quiere las Pero mire para otro lado Listo Ariel Con un solo brazo Usted tiene que pasarle A la modelo Botellas Que va a ir sacando Algunas de ellas Tienen Coca-Cola Y otras no tienen nada Las que tienen Coca-Cola Suman Y las que no tienen Coca-Cola Restan Listo Cronómetro en cero Corre tiempo Ahí está metiendo Saca la primera Désela a la modelo Saca la segunda Saca la tercera Tiene dos malas Y una buena Este es el Coca-Cola Bucket Challenge Está sacando ya Tres Coca-Colas Llenas de líquido Tres Coca-Colas Llenas de líquido Son 30 segundos Ahora tiene Cuatro Coca-Colas Llenas con líquido Cinco Coca-Colas Llenas con líquido Cuando le truena Así que sacó Veamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Coca-Colas Llenas de líquido Menos dos Que sacó Equivocadas Son tres puntos Para este primer concursante Venga ahora El siguiente participante Que se llama Cristian Con la derecha Con la izquierda Con la derecha Listo Cronómetro en cero Corre tiempo Se las tiene que ir pasando A la modelo Ahí le pasa una A la modelo Una llena De Coca-Cola Meta el brazo No tenga pena Meta el brazo Meta el brazo Meta el brazo Encuentra otra Coca-Cola Meta el brazo Meta el brazo Meta el brazo Y encuentra una tercera Coca-Cola Meta el brazo Está buscando las Coca-Colas En la llena de Coca-Cola Se le acabó el tiempo Se le acabó el tiempo En total tiene Tres Coca-Colas Llenas Y no tiene ninguna vacía Este otro muchacho Tiene Tres Cinco Menos dos Tres Así que El partido finalizó Empatado Empatado Porque este tiene Cinco menos dos Son tres Y el otro tiene Tres Vamos a entregarle La mitad del premio A cada uno de los participantes Doscientos cincuenta lempiras Para cada uno de los participantes Por cortesía de Coca-Cola Cincuenta lempiras Para cada uno Ciento cincuenta Doscientos cincuenta Ciento cincuenta Doscientos cincuenta lempiras En efectivo Y además Esta Este colectivo de botellas De Coca-Cola Para repartírselo La mitad Para cada uno Este fue El Coca-Cola Bucket Challenge Vamos a continuación A regalarle al público Embutidos Europea Con una pregunta Embutidos Europea Justo lo que necesitas Si deseas preparar comidas prácticas y deliciosas Prefiere Embutidos Europea 47 años produciendo Hot Dog Hot Dog Jamón de pollo Jamón de pollo Jamón prensado Salami ahumado Chuleta ahumada Mortadela europea Chorizo barbacoa Y muchos productos más Europea Es una marca de generaciones Económica De riquísimo sabor Con el certificado internacional de calidad HACCP Nutritivo 100% hondureño Y 100% cocido Solo lo pones al microondas y listo Embutidos Europea De venta en todos los supermercados Y pulperías del país Ok se gana el premio La persona que me diga Como se llama esta telenovela Barrera de amor Correcta la respuesta La señorita se gana 600 lempiras 600 lempiras Vamos a regalar Embutidos Europea Y ahora nos vamos a degustar Embutidos Europea Vamos a comer Embutidos Europea A ver que tenemos aquí Este es el jamón de pollo El jamón de pollo Como el jamón cubano Como el jamón popular Se lo puedes poner a tus hijos En la lonchera Para llevar a la escuela En fin Y el chorizo cervecero Cuando tengas fiestas en tu casa Para que te comas ahí de boca El chorizo cervecero Vamos a ver Modelo La modelo está comiendo El rico jamón de pollo Le vamos a dar también Un chorizo cervecero A la modelo Y yo me voy a comer Un jamoncito De pollo Mmm Rico Jamón de pollo Señoras y señores Con la boca llena Saludamos La decisiva competencia Donde saldrán Los campeones De parejas Contra parejas 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 versus parejas En esta categoría La gran final de parejas Contra parejas En el primer partido Hubo un empate Entre las dos parejas Que se enfrentaron El domingo pasado Otro empate O sea que La pareja de William Campos Y de Javier Matute Logró dos empates En ambos casos Cuatro por cuatro Contra las dos parejas Que hoy tenemos A las cuales vamos a saludar Comenzamos saludando A la pareja De Antonio Reyes Y Rolando Heria Tienen ellos Un punto en la tabla De posiciones Con cuatro goles A favor Y cuatro goles En contra Y saludamos A sus rivales La pareja de Don Wilfredo Rubí Y Don Rommel Rubí También tienen Un punto en la tabla De posiciones Con cuatro goles A favor Y cuatro en contra Mientras La otra pareja Que ya disputó Sus dos partidos Tiene dos puntos Con ocho goles A favor Y ocho en contra O sea que Si hoy hay un ganador Entre ustedes Entonces Ese será el ganador Del premio De ocho mil quinientos Lempiras Para la pareja ganadora En caso de que ustedes empaten Habrá un triple empate Y todo El fondo De quince mil Lempiras Se va a repartir En cinco mil Lempiras Por cada una De las parejas Porque son ocho mil Quinientos lempiras Para la pareja ganadora Cuatro mil Para la pareja Del segundo lugar Y dos mil quinientos Para la pareja Del tercer lugar ¿Listos? Realizamos un sorteo Para ver qué pareja empieza La carta más alta Inicia La carta más alta La sacó La pareja De los rubí Así que empiezan Los rubí En la marca X Tresillo limpio Covermore La pintura de moda Pintura látex Super lavable Y resistente En bellos colores De moda Y pintura de aceite Domestic Dos en uno Con anticorrosivo Agregado Para pintar Interiores y exteriores Ahorre Y pinte su hogar O proteja Sus portones Y rejas Con un solo producto Covermore Ahora en todo el país Encuéntrela En su ferretería preferida O en equipos Y controles Covermore La pintura de moda Pintura general La pregunta sobre Cultura general Para el señor rubí Dice ¿Quién fabricó Los primeros automóviles En serie? Henry Ford Correcta la respuesta Henry Ford Fundador de la famosa Compañía de automóviles Ford La marca X Al Tresillo La oportunidad para Reyes Y el señor Irias Tema Fútbol de España En la posición uno Dice la pregunta sobre Fútbol de España ¿Qué entrenador Reemplazó a Mauricio Pelegrino En el Valencia? ¿Qué entrenador Reemplazó a Mauricio Pelegrino En el Valencia? Ernesto Valverde Correcta la respuesta Ernesto Valverde El partido está empatado La oportunidad para La familia rubí De la ciudad del progreso Tema Gramática Gramática La pregunta sobre Gramática Dice Si Juan Carlos Fue Juan Carlos I Y el Papa Paulo VI ¿Qué fueron El Papa Benedicto O el Papa Juan? Si Juan Carlos Si a Juan Carlos Rey de España Le llamaron Juan Carlos I Y al Papa Paulo Le pusieron Paulo VI Entonces De acuerdo a eso ¿Cómo se le dice Al número Que le correspondió Al Papa Benedicto O al Papa Juan? Benedicto Décimo sexto Y el El otro Juan fue Juan veintitrés Juan veintitrés Y Benedicto Benedicto Dieciséis Ok Correcta la respuesta Benedicto dieciséis Y Juan veintitrés Del once en adelante Se número Se lee el número Hasta décimos Son ordinales Ok Vamos a continuación La marca X Hay dos marcas X en línea Le toca el turno A la pareja Del señor Reyes Y su compañero Rolando Urias Tema Copas de Europa En la posición Ocho La pregunta de Copas Europeas Dice el resultado Chelsea Atlético de Madrid En Madrid En los semifinales De la Champions 2013-2014 Cero por cero Correcta la respuesta Le cierran el paso A sus rivales Oportunidad para la familia Rubí Tema Ortografía Ortografía Escriba la palabra Emponsoñar 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 Es algo así como envenenar Corromper Emponsoñar La palabra Emponsoñar Correcta la respuesta Con Z Y con Ñ Y con M Antes de la P Así que hay dos Marcas X En diagonal Se defiende En Rolando Y su compañero En la posición Número 3 Tema Béisbol La pregunta de Béisbol Dice ¿Cuál es el nombre De Lou Gehrig? Ok La misma pregunta Va para el público Para regalar Un premio Regalamos un premio Por cortesía De Arroz Progreso Con Arroz Progreso Le queda más rico El arroz con pollo La paella El arroz con leche Y el arroz con frijoles Arroz Progreso Es también el favorito En Tegucigalpa Y el preferido En Honduras Porque es más entero Más limpio Y más rendidor Arroz Progreso Viene en el tamaño De tu conveniencia 350 gramos 1 libra 25 libras 1.75 kilos Y 8.75 kilos Ok ¿Alguien sabe la respuesta? ¿Cómo se llamaba Lou Gehrig? Se llamaba Henry El premio va para el baúl El premio de Arroz Progreso Va para el baúl A partir de ese momento Si falla uno Contesta a la otra pareja Si contestan correctamente Estrangulan a sus rivales Y se convierten en campeones Listo ¿Qué tema quiere? Historia La pregunta sobre historia Que define al campeón de parejas Dice ¿Qué país descubrió el polo sur? ¿Qué país descubrió el polo sur? Si contestan correctamente son campeones Si contestan correctamente son campeones Noruega Noruega Campeones 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 El noruego Amunsen Amunsen Así que el partido finaliza 4 por 2 4 por 2 ¿Y usted Antonio? Tres veces en pareja Solamente tres veces en pareja ¿Ustedes habían sido campeones O subcampeones? Dos veces con este en pareja Y le queremos dedicar al progreso Y oro Nuestra ciudad La ciudad donde nacieron Don Will Y Don Romel Rubí Campeones Felicitaciones Vamos a continuación Al premio de Sula 400 en efectivo Más 250 en producto Sula Refresca tus momentos entre amigos Como Alteada Sula Ya sea en cine En el mall En el colegio O a cualquier hora Deja que tus encuentros casuales Se pongan buenísimos Y hoy ¿Cómo está el ajite? Buenísimo Como Alteada Sula ¿Cómo se llama este programa de muñecos? Para aprender cosas Le podría enseñar a ella Mamá Mirabel Mamá Mirabel Mamá Mirabel El niño es el ganador De los 400 lempiras en efectivo 400 lempiras en efectivo Le vamos a entregar en ese momento 100 lempiras 200 lempiras 300 lempiras 400 lempiras en efectivo Además Una caja con 250 lempiras en producto Sula Y ahora Nos vamos a un premio Por cortesía De Pollolandia Déjeme contarle algo Que seguramente Usted ya sabe Pero no está de más Que se lo recuerde Cuando usted piensa En comer pollo Seguramente Piensa en Pollolandia Porque Pollolandia Le ofrece una mayor variedad De deliciosos menús Que van desde su tradicional Pollo frito Con la suavidad del pollo Su delicioso sabor Y su crunch Hasta el delicioso Y nutritivo Pollo asado Seguramente sabe Que hay un Pollolandia Muy cerca de usted En Pollolandia Puede disfrutar el pollo Como a ti te gusta Y lo mejor Desde 15 lempiras La pieza Recuerda El pollo frito Más rico Es el de Pollolandia Como a ti te gusta El joven va a contestar Para ver si se gana Los 600 lempiras Por cortesía De Pollolandia Nombre del padre De Carlos Pavón Y nacionalidad Se llama Alar Plumer Y es costarricense Correcta la respuesta Se ganó Los 600 lempiras Por cortesía De Pollolandia Le pagamos Los 600 lempiras Aquí tiene 500 lempiras Más 100 lempiras Son 600 lempiras Cortesía De Pollolandia Modelo La modelo Va a ir al televisor A tocar Para ver Que sigue Después de la pausa comercial En la recta final Nuestros participantes Derriban La muralla De la seda Y el testa Y gana Con Rosal Saludamos a la gente Que nos mira En www.televicentro.hn Y también en Canal 429 Telecentro Por DirecTV Y todos los que toman La señal Para ver Desde hace casi 25 años Este programa X0 Da dinero Que regala A continuación 500 lempiras En efectivo Más 50 libras De maseca Maíz amarillo Les presentamos La nueva maseca Maíz amarillo Especial para preparar Tortillas Rosquillas Pastelitos Y otras frituras Maseca maíz amarillo Es 100% Laborada Con maíz amarillo Natural Búscala En sus presentaciones De 750 gramos Y 2 libras De venta En supermercados Y bodegas Del país Maseca maíz amarillo Otro producto Más de maseca El mejor maíz De esta tierra Se gana el premio A la persona Que me diga Como se llama Este cantante Parruco Parruco Se ganó 500 lempiras En efectivo Por cortesía De maseca Aquí están Los 500 lempiras En efectivo Y las modelos De las tiendas Charlie Traen Las 50 libras De maseca Harina de maíz Maseca Maíz amarillo La nueva Maíz amarillo De maseca Vamos de continuación A derribar La muralla De la sed Con agua azul Derriba La muralla De la sed Con agua azul Agua azul Conoce a su gente Por eso es la única agua Certificada por la NSF Para brindarle a usted Y a su familia La mejor agua de Honduras Calidad y pureza 100% hondureña Agua de confianza Agua azul Todo bien Todo azul Tenemos dos equipos El equipo verde Que defiende Agua azul sport Agua azul sport Son los tapones De color verde Y el equipo azul Que defiende A las botellas Tradicionales De tapa blanca De agua azul ¿Listos? Por 600 Le pides en efectivo Corre tiempo Vamos a lanzar Ahí están lanzando Tratando de votar De votarlos Las botellas El equipo azul Trata de votar Las botellas Tapón verde Ahí votaron una Y el equipo verde Trata de votar Las botellas Tapón blanco Ahí votó una Y se está terminando El juego Se está terminando El juego Vamos a ver Cuántas botellas Sobrevivieron De color Tapón blanco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete De tapón blanco Y de las verdes Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis El equipo ganador Fue el equipo Azul Siete a seis Así que les vamos a dar A cada uno de ustedes Trescientos lempiras Porque el premio De Agua Azul Son seiscientos lempiras Aquí tiene Cien lempiras Doscientos lempiras Trescientos lempiras Cien lempiras Doscientos lempiras Y trescientos lempiras Total Seiscientos lempiras Además Estas cuatro botellas De Agua Azul Para cada uno De los concursantes Nos vamos a continuación A un premio para público Cortesía de Farmacias Kielsa Comprar medicamentos en Kielsa Te sale barato 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 Porque tiene el 40% De descuento Para tercera edad Y un 35% Para todo público Descuentos se aplican En todas las farmacias Kielsa A nivel nacional Al comprar con tu tarjeta Kielsa Cash Comprobado Comprar en Kielsa Te sale Barato 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 ¿A quién estoy entrevistando En esta imagen? Sergio Busquets Correcto Sergio Busquets Jugador de la selección española Se ganó Una canasta Cortesía De Farmacias Kielsa Vamos a continuación Al juego de papel higiénico Rosal El juego de Rosal Haz que en tu hogar Se vivan las mejores historias Conocer la suavidad Rendimiento Y resistencia De Rosal Plus Una duración impresionante A un precio Extraordinariamente Accesible Para usted Papel higiénico Rosal Plus Es más grande Más acolchonado Más suavecito Y más rendidor Rosal Plus Es la marca Que a usted le conviene Comprar para su hogar Rosal Plus Siempre a tu lado Lista Seis lanzamientos Vamos Falló el primero Falló el segundo El tercero lo mete De tres Ha metido uno El cuarto Lo falla El quinto Lo falla De cinco Metió uno Y de seis Metió dos Dos de seis Antes de que tire Doña Elsa Voy a presentarles Nuevamente Esta toalla La toalla Rosal Plus Que es útil Para que usted No tenga que lavar Los Trapos Con los que limpia La cocina O con los que limpia Los dormitorios Los pisos Etcétera Preferible que use Estas toallas Porque son súper absorbente Las toallas multiuso Rosal Y la puede usar Varias veces Se lo garantizo Yo puedo dar prueba De ello Toalla Rosal Para no tener que lavar Los Trapos Lista Doña Elsa Primerlo De los seis lanzamientos Por 500 lempiras Falla el primero El segundo Lo falla El tercero Lo falla El cuarto Lo mete El quinto Lo mete Y el sexto Lo mete Ya ganó Doña Elsa Ya ganó Ya ganó Ya ganó Doña Elsa ¿Dónde vive? En la aldea de Suyapa En la aldea de Suyapa Venga Doña Digna Le vamos a entregar A Doña Digna Un premio de consolación Estos dos rollos De papel higiénico Rosal El papel El papel que utilizan Ahora todos los hondureños Y también Estas dos toallas Multiusos Rosal Plus Mientras tanto Para Doña Elsa Tenemos un premio En efectivo De 500 lempiras 500 lempiras En efectivo Para Doña Elsa Y además 24 rollos De papel higiénico Rosal Y esos dos Estos dos rollos De las toallas Super absorbentes Para no tener que lavar Tapos Gracias por participar Y nos vamos A regalarle Al público Leche Ceteco Por cada 10 empaques De la edición coleccionable De Leche Ceteco Recorta la parte frontal Y preséntalos De los centros De cambio autorizados Para llevarte gratis Una cajita De Leche Ceteco De la misma presentación Ceteco Es parte de tu familia Leche Ceteco Una marca 100% hondureña Se gana el premio Quien me diga El nombre De este muñequito ¡Pueso de la justicia! King vs Cat Eso Río vs Cat La señorita se gana El premio Por gordecía de leche En polvo Ceteco 800 lempiras De la categoría De individual varones Gerardo Palacios Recibe una libreta Con 2500 lempiras Por cortesía Del Banco Atlántida Llamamos a continuación Al campeón De individual varones El que más sabe De deportes En Honduras En 2014 Una vez más Es Leónel Godoy Leónel Godoy Gana una libreta Con 5000 lempiras En efectivo Por cortesía Del Banco Atlántida Y ahora Procedemos a la premiación De los tres lugares Principales del año En cultura general Y deportes O sea Los que atienden Todo tipo De temas En Xero Da dinero Aquí está el tercer lugar Rolando Irias Y Antonio Reyes En nombre del Banco Atlántida La licenciada Diana Corea Les hace entrega Este señor Es hijo De Antonio Reyes Porque Antonio Reyes Fue el compañero Del señor Rolando Irias Y cada uno Recibe 1250 lempiras En efectivo En esta libreta De remesas Del Banco Atlántida Y ahora El segundo lugar De la categoría De parejas Contra parejas El señor Javier Matute De Santa Ana Francisco Morazán Y el señor William Campos De San Pedro Sula Don Javier Matute Felicidades Recibe 2000 lempiras En efectivo Y 2000 lempiras También para Don William Campos Que hoy es representado Por una amistad Porque él vive En San Pedro Sula Así que 2000 para Javier 2000 para William Campos Segundo lugar De parejas Contra parejas Por cortesía Del Banco Atlántida Y finalmente Vamos a entregar El premio A la pareja Que logró El título El campeonato 2014 En parejas Contra parejas Los más completos Aquí están Rommel Y Wilfredo Rubí Del progreso Rommel Rubí Recibe Del Banco Atlántida La cantidad De 4.250 Lempiras Y su padre Don Wilfredo Rubí También recibe Una libreta Con 4.250 Lempiras En total Son 8.500 Lempiras Para la pareja Ganadora De parejas Contra parejas Felicidades Le agradecemos Al Banco Atlántida Por preocuparse Del conocimiento Y de la juventud De Honduras Regalando dinero En efectivo A los campeones De individual Varones Y parejas Contra parejas Desde 1990 La licenciada Diana Corea En representación Del Banco Atlántida Tiene unas palabras En nombre de Remesas Atlántida Felicitamos a los ganadores Y los invitamos A todos sus televidentes A cobrar sus remesas En Banco Atlántida Con la red más grande De pagos Y siempre con fabulosas Promociones Gracias Banco Atlántida Y nos vamos A la pausa Que sigue después De la pausa Aquí lo sabremos Al regresar ¿Quién se ganará El baúl? Continúa con el programa De la belleza El baúl de hoy Tenemos Por cortesía De harina Doña Blanca 50 libras De harina Doña Blanca Por cortesía De arroz Progreso Esta canasta Con 700 lempiras En arroz Progreso Tenemos 500 lempiras Por cortesía De los productos Sula Además La camisa De la selección Nacional Por cortesía Del Banco Ficosa 400 lempiras Por cortesía De Kentucky Fried Chicken Almacenes Trópicas Y la Curacao Regalan Este fuego De recipientes Para guardar alimentos En la refrigeradora Tenemos acá Frijolitos Frijolitos Instantáneos Y De almacenes Trópicas Tenemos también Este ventilador Todo esto será Para la persona Que logre abrir El candado Del baúl Vamos a cerrar El candado Vamos a ver Quien se gana Vamos a ver Quien se gana Nuestro baúl De hoy En el mes Del amor Y la amistad Ok Venga la siguiente Señora Son 16 llaves La primera Señora No pudo abrir Viene la segunda Tampoco puede abrir Vamos con la tercera Persona Que intenta abrir El candado Del baúl Tampoco pudo abrir Vamos con la cuarta Señora La cuarta Señora Que intenta abrir Vamos A ganarse el baúl La señora mete Y no logra abrir Vamos con la quinta Llave La quinta Llave La quinta Llave Tampoco abre Vamos con la sexta Llave La sexta Llave Abrió La señorita Abrió Y se ganó El baúl Se ganó El baúl Otra familia feliz Con el programa De la solidaridad Con el pueblo hondureño X0 Da dinero Aquí están todos Sus premios ¿Dónde vive usted Señora? En la Sagastume En la colonia Sagastume Bueno Nos despedimos Y los invitamos Para un nuevo programa El próximo fin de semana En este mes Que cumplimos 25 años Hasta el próximo domingo En este mes Del amor y la amistad Que Diosito te acompañe Y que te vaya bien Vaya bien Que lo quemó